Sobre el regreso de Aida Merlano a Colombia y la declaración de cambio radical de irse a la oposición, pues ustedes van a creer o a pensar que son dos hechos aislados, pues la verdad es que no. El tema con Aida Merlano es que básicamente envuelve a la familia más poderosa o al grupo más poderoso dentro del cambio radical, que es la Casa Char. Arturo Char acaba de renunciar, de hecho nunca iba al Congreso, pero acaba de renunciar al Congreso debido a su tema con Aida Merlano. Y ellos, la Casa Char, cuenta con 11 congresistas. Lo segundo es que el cambio radical ha estado en múltiples escándalos de corrupción. La señora Karen Abuinén y el tema de centros poblados era de cambio radical. Aida Merlano, los Char y todo eso, cambio radical. Y la nefasta gestión del ministro Ruiz del anterior gobierno de Duque de Salud, de cambio radical y cuota de los Char y Vargas Lleras. Entonces es obvio que ellos sienten que todo esto puede ser una persecución. En la medida que funcione la justicia, a ellos les da mucho miedo. Y lo tercero, el tema con Aida Merlano es que ya ha dicho mucho y lo que se necesitan son las pruebas de la señora. Y que más allá de contar el detalle, si el oso yogui con Alec Char sí o no, etcétera, eso no importa la justicia, eso es vida privada. Lo que importa son las pruebas de cómo funcionaba esa empresa criminal de compra y venta de votos, porque este año hay elecciones y otra vez la Casa Char aspira a reelegirse. Entonces hay que mirar si hay o no, cuáles son las dinámicas, si hay o no responsabilidad tienes, pues para poder parar eso ahora que estamos en proceso electoral.